En una primera operación de asalto aéreo realizada en la vereda Santa Cecilia de Sardinata, los uniformados empleando la táctica de descenso rápido llegaron a un laboratorio compuesto por 12 estructuras en la cual se almacenaban 694 kilos de cocaína, 72 galones de ACPM y 572 de acetona, equipos para destilar, 8 hornos microondas, un horno artesanal, dos mesas de filtrado, cuatro paneles eléctricos y cinco sistemas de condensación que hacían parte del material encontrado. Paralelo a esta acción, en la vereda Tres Aguas, jurisdicción del municipio de El Tarra, fue hallado un segundo laboratorio. En este, los soldados incautaron insumos sólidos y líquidos que serían utilizados en la fabricación del alcaloide. El total de insumos y maquinarias encontrados estarían avaluados en aproximadamente un millón de dólares, importante cifra que, según el Ejército, afecta a la capacidad financiera del Frente Héctor y compañía Sirena del Grupo Armo Ilegal ELN, que hacen presencia en esta zona del país. En lo corrido de este año, la Fuerza de Tarea Vulcano ha logrado ubicar y desmantelar un total de 125 laboratorios para la producción de pasta base de coca, así como incautar 27.449 galones de insumos líquidos y 26.926 de sólidos.